proyecto movimiento día 14, hoy vamos a trabajar un poquito en lo que es nuestra capacidad de hacer como este movimiento y en los directores espinales entonces, lo que vamos a empezar, vamos a empezar con una bola de la cruz doble o un géminis si tenemos, que es lo que vamos a hacer, lo vamos a posicionar acá adelante en la parte de abajo, en la espalda baja y lo vamos a rodar encima de él como, todo, lo vamos a poner acá encima como un poquitico arriba del cómic entonces, que es lo que vamos a hacer, vamos a mantener la cabeza y vamos a empezar a cuidar la cadera, de un lado, para el otro, de un lado, para el otro, hay que no importar porque estamos respirando, vamos a botar el aire, lo metemos un poquito, la idea es como aplastar esos directores de lado a lado, no meternos hasta la columna, pero si los directores de lado a lado, podemos dar un poquito de rotación de la cadera, podemos girar un poquito las piernas y así, vamos a dar un poquito de rotación a la columna, y vamos a la columna, acá en la secundaria de lado a lado, y respirar con esta mano después, vamos a tomar un balón medicinal y vamos a ponerlo listo acá, que es lo que vamos a hacer lo vamos a recostar acá, tratando de mantenerlo recto, no queremos empezar a girar, porque así vamos a estar en una posición hiperextendida, entonces, que es lo que vamos a hacer, vamos a estar acá y tratando de mantener como una línea recta el dorso hasta la pierna, vamos a empezar a bajar, a dejarnos caer un poquito. Entonces, lo hagan ahí, tratando de estar derecho, quiero que acá respiren, boten el aire y se dejen simplemente abrir, o enterar un poquitico en la aire, y residir simplemente, entonces con la bolita, con la bolita quiero que queden por ahí unos 4 minutos ahí, con la espalda coreña y en la parqueada de las palas, y acá también otro unos 4 minutos acá, entonces, respirar acá es lo más importante, muy diferente, respiren, y esto nos va a ayudar, con la posición de abrir todo esto acá, para abrir esto de ahí, gracias.